Una chica mexicana, María, me hace una pregunta bastante interesante como para poder contestar y que hay que tener bastante nivel de conocimiento y de sinceridad para responder una pregunta así. En algunos casos, las personas sienten que tienen magia negra porque todo les va mal, porque se sienten agobiadas, porque se sienten cansadas, que no tienen energía para nada, les sobreviene depresión, les duele el cuerpo, nada les sale bien, se puede morir un animalito en el hogar donde la persona está trabajada, luego muere otro animalito, se estrella el carro, el esposo la abandona, hay peleas todo el tiempo, el dinero no rinde. O sea, todos estos síntomas en algunos casos son interpretados como productos de la magia negra. Entonces, esta chica me dice, Rodrigo, yo he visto que usted muchas veces cuando alguien le dice todo esto, usted le dice, acá no hay magia negra, el malo está originado, en todo caso todo esto está originado en la mente de la persona o por cuestiones energéticas o por cuestiones de conflictos de energía o cuestiones de karma. Pero usted no dice trabajos de magia negra. Amiga, primero, no es que yo no crea que este tipo de situaciones puede provocar la magia negra. Solamente yo hablo de los casos en donde no es magia negra. ¿Sabes por qué? Para no sugestionar a la gente. Porque si yo hago videos en donde digo, bueno, a ti te sucede, tienes este síntoma y chocaste el carro y te dejó tu esposo, entonces es magia negra. Todas las personas que van a ver este video, que ven mis videos, me conocen un poco a mí a través de YouTube y les represento a una persona sincera y creíble, van a pensar, bueno, si Rodrigo es sincero, es creíble, dice la verdad y está diciendo que a esta persona, porque chocó el carro, porque lo dejó el esposo y porque no tiene energía para nada, es magia negra, entonces a mí que me pasa lo mismo, también tengo magia negra. Entonces yo cuido a la gente de que no se sugestione y se crea trabajada con magia negra. Esta es la primera aclaración. Ahora voy a la pregunta que me haces tú. Tú me dices, Rodrigo, ¿es posible que una persona que esté sugestionada con que tenga magia negra y de pronto haya ido un brujo y el brujo le dijo, sí, es magia negra, pero vamos a hacer una limpieza? ¿Se hace esa limpieza y la persona encuentra un poco de armonía y al parecer la magia negra pasa, se limpia? La respuesta es sí, porque en todo esto interviene mucho la cuestión de la sugestión. Uno en la mente se forma una historia, un relato de la realidad. Entonces, si la persona de pronto cree que tiene magia negra porque va un brujo, aunque no tenga magia negra, o sea, el brujo se equivoca en el diagnóstico o le miente para sacarle dinero. Entonces, si la persona cree en el brujo y siente que tiene magia negra, probablemente todo empiece a funcionarle mal, o si estaba mal, empiece a funcionar todo peor. Entonces, el brujo le ofrece una limpieza, la persona accede a la limpieza, le paga al brujo, entonces la misma persona también se sugestiona con la idea de que la limpieza va a quitar el supuesto mal. Entonces se empieza a desprogramar la idea de que tiene una magia negra. Y ahora hay un nuevo programa en la mente de la persona, que es que una limpieza está operando y una protección espiritual que ha hecho el brujo, y que eso ha quitado todo el daño. Entonces la persona puede encontrar cierta armonía energética, cierto equilibrio. Todas las cosas malas pueden dejar de ocurrir. En algunos casos sucede así, aunque muchas veces los brujos no estén dando bien el diagnóstico, o estén mintiendo a propósito para sacarle dinero. Y las personas que no entienden de todo esto, porque en general el 99% de las personas que consultan no entienden de todo esto porque no es el trabajo de las personas, no están en esto. Quizá si se sienten trabajadas con la magia negra es la primera vez que les pasa en la vida. En cambio yo he visto miles de casos. Entonces la experiencia mía comparada con la de cualquier consultante es infinitamente mayor. Entonces yo sí tengo experiencia, yo sí entiendo de todo esto, yo sí puedo hablar con cierta autoridad. No estoy diciendo que yo lo sepa todo, ni que estoy hablando con soberbia ni nada de eso. No, yo soy humilde, aunque a mucha gente le parece que no. No, yo soy humilde, pero sé de lo que hablo. Así como si tú te dedicas, no sé, a plantar vegetales, tú de la granja, de la huerta sabes. Y yo no sé nada, por ejemplo. Entonces cada uno sabe de algo, yo sé de esto. Entonces yo te puedo hablar con propiedad de esto. Yo te aseguro que en muchos casos de supuestas brujerías se curan con falsas limpiezas o con limpiezas que no van en realidad a quitar ningún trabajo de magia negra porque no lo hay. Pero operan en el plano mental, en el cuerpo mental de la persona. O sea, la persona se programa creyendo que la limpieza está quitándole el mal y hay una protección divina. O una entidad espiritual, supongamos de un brujo de la Santa Muerte. La entidad espiritual de la Santa Muerte está protegiendo a la persona. La persona se aferra a esa entidad espiritual, entonces siente que sale adelante y la fe mueve montañas. Aunque el proceso no sea claro porque la persona podrá decir Rodrigo, pero a ver, yo estaba mal, fui un brujo, me dijo que tenía brujería, me hizo una limpieza, todo me va bien. Sí, pero es cierto eso en algunos casos, pero no has entendido el proceso. Y si uno no entiende en realidad qué ha ocurrido y cómo han ocurrido las cosas, es probable que esto vuelva a ocurrir. Es probable que vuelva a ocurrir. Porque las condiciones mentales y emocionales y energéticas que en ti generaron la idea que tú tenías un trabajo de brujería y además esa desarmonía generó que tú estrellaras el carro, que te pelearas con tu esposa, no sé, que hubiera problemas y discusiones con algún vecino, con un amigo, eso sigue estando sin sanar, sin reparar. Solamente está el programa, la programación que se instala con la limpieza que hace el brujo de que tú estás curado o curada del mal. Pero en el fondo, en lo profundo, no se ha hecho un trabajo completo. No solo para hacerle creer a la persona que se ha quitado el mal, sino para cambiar determinados patrones de conducta, formas de ver las cosas, entender correctamente por qué sucede lo que sucede. Entonces, con eso creo que te contesto. Y con bastante sinceridad. Ahora, también hay casos donde para mí está ocasionado por malas vibras, por brujería y las personas buscan una limpieza, una limpieza ritual, una limpieza ritual, es velación, limpieza energética, limpieza de chacra o que interceda algún tipo de entidad a través de un sacrificio o cualquier ritual que pueda haber en alguna espiritualidad, como puede ser el umbanda, la santería cubana, la palería o si tú hablas con un mortero, para buscar la ayuda de algún espíritu, una entidad o un ritual que te quite el mal. Y a veces no da resultado. Eso. Fíjense que en algunos casos no está funcionando la magia negra, le hacen creer a la gente que tiene magia negra, le hacen la limpieza y funciona, la persona se cura. Y en otros casos, hay magia negra. El brujo da con el diagnóstico bien, le hace el ritual y no logra nada. ¿Por qué? Bueno, hay que ver qué ritual se le hizo, cómo ha llevado el asunto el brujo, si también ha trabajado en el aspecto psicológico y emocional de la persona, porque el gran problema de los brujos, de los videntes o de los yamanes de hoy es que no se han enriquecido, no han estudiado psicología, psicoanálisis, antropología, sociología, no han estudiado, no han aprendido mucho más, se han quedado con la sabiduría de los abuelos, que yo no digo que tenga algo de malo eso, pero no se han complementado con toda la ciencia moderna psicológica, con la neurología, no se han complementado, no saben absolutamente nada de meditación. Entonces, ese empobrecimiento de los brujos de ahora hace que no puedan abordar el problema más que en el aspecto ritual. Algunos dirán, Rodrigo, pero usted está equivocado, la magia negra solo se saca con ritual. No, la magia negra, el ritual, es efectivo, pero también es efectivo lo emocional y lo psicológico, porque por algo te pega la magia negra a ti y no me pega a mí. Eso está claro. A mí me pueden hacer toda la magia negra del mundo que se les ocurra, como yo desafío a muchos brujos que hablan de mí. No, mira, no me van a poder ni siquiera hacer caer un cabello de la cabeza. ¿Eso saben por qué? Porque hay cuestiones energéticas y psicológicas y emocionales que están en total armonía en mí. Entonces, para mí, el trabajo hay que hacerlo en el plano también emocional y psicológico, no solo en el energético. Bueno, me extendí mucho, sigo en otro audio.